Las modelos visten de morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol Visita su tienda online morenastudio.com Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena Bueno, ya estoy listo para decirle Quien es el ganador hoy Éxito a los tres, gracias por haber estado con nosotros Pero, ¿alguien sacó más votación en telemundopr.com? Y el ganador lo es Jonathan Morales Con un 52% Pasa la próxima ronda Jonathan Morales Gracias a los tres Oye, la pequeña Kiraz nos robó el corazón desde que la conocimos Y esta noche, verás por qué, mira esto, mira esto Gracias por enseñarme a ser valiente Eres mi héroe ¿No crees que los niños son lindos? ¿Qué hermoso sería que Serkan tuviera una hija? Me robaste el corazón Esta noche a las 8 por Telemundo Bueno, y dentro de los circuitos más complicados está el anfibio Y esta noche, verás por qué te lo digo Exatron, mira, mira, mira esto Esta noche Nos tiene que salir todo perfecto Pero ninguno imagina lo que les espera El complicado circuito anfibio Exatron, nueva temporada Esta noche a las 9 por Telemundo Bueno, mis amigos Chicos, vengan pa' acá todos Vengan pa' acá todos Pepe, ven pa' acá Pepe, ven pa' acá Pepe, cumpleaños Felicidades, Pepe, nuestro hermanito Felicidades, Pepe Cumpleaños Felicidades, Pepe Cumpleaños 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 Tom, maestro, un momentito Pepe Estás aquí porque tienes un gran corazón Y eres una gran persona Y sabes que siempre lo que quiero es Que tú eches pa'lante Y me alegro y me pongo contento Cada vez que lo estás haciendo más y más Y mejor cada día Felicidades, papá Felic cumpleaños Nosotros nos vemos el miércoles Dios los bendiga a todos Me siento orgulloso, Pepe Vamos pa'lante Lo veo haciendo novelas en Miami Pepe, Pepe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!